Cuando veo alrededor, pensaba dentro de mí. Con las señales que veo, sé que pronto tengo a ti. El novio ya viene para llevarnos con él. Quizás será mañana, puede que sea hoy. Volaremos en una brisera de ojos, nuestro dolor dejando atrás, diciéndole adiós. Volaremos cuando el Padre le diga, Hijo, Jesús esta es tu novia. Hoy tu boda es. Cuando vemos al novio sobre la lluvia del cielo, hola con amor te dirá, o quizás te diga sí. Seguro y listo debes estar, para ver de cara a cara. Debes pillar la buena batalla y mantener tu fe. Volaremos en una brisera de ojos, nuestro dolor dejando atrás, diciéndole adiós. Volaremos cuando el Padre le diga, Hijo, Jesús esta es tu novia. Hoy tu boda es. Jesús esta es tu novia. Hoy tu boda es. Jesús esta es tu novia.